¡Gente! Se disputó la tercera etapa del rally Caminos del Inca entre Ayacucho y Andahuaylas. Así es, la tierra de los chancas recibió a las tripulaciones luego de una etapa que constó de 279 kilómetros. Así es, la más larga de todo el rally. El primer especial fue de Ayacucho a Callebamba y constó de 142 kilómetros, mientras que el segundo especial fue de Chincheros a Andahuaylas y fue de 137 kilómetros. Al término de este informe, un total de 76 tripulaciones llegaron a la meta. La cifra etapa-tacetrapa sigue disminuyendo. ¿Pero qué nos dejó este día de rally? Sin duda, el Super Prime de Chincheros fue lo más atrapante de la jornada y otro invitados imprevisto también llamó la atención. Hacemos referencia a la incesante lluvia que perjudicó de gran manera a los amantes de los fierros. Quien tuvo sobresaltos fue el otro hora campeón mundial, Nicolás Fuch. El piloto del Castro Yangali Team se llevó esta tercera etapa y tiene un tiempo acumulado de 8 horas 3 minutos 55 segundos. En segundo lugar, en la general tenemos a su compañero de equipo, Eduardo Castro Yangali, quien tiene un tiempo total de 8 horas 13 minutos 24 segundos. Y el podio lo completa el piloto André Martínez, quien tiene un tiempo de 8 horas 14 minutos 54 segundos. Algunos candidatos que ya no tienen posibilidades de ganar el rally son Richard Palomino, quien abandonó. Su hermano Rommel, que tuvo bastantes inconvenientes en esa tercera etapa. Y Raúl Orlandini, quien está a más de 40 minutos de Nico. Esto por una penalización de 23 minutos. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Este jueves 26 no hay día de descanso en Andahuaylas. Las tripulaciones en competencia partirán hacia Cusco, en lo que será también una etapa bastante larga. Y ya sabes, mañana no te pierdas en vivo por nuestro canal de YouTube todos los pormenores de esta cuarta jornada. Bien gente, de esta manera finalizó la tercera etapa de Caminos del Inca. Nos vemos mañana con más acción en la cuarta etapa hacia la ciudad imperial del Cusco. Hasta mañana gente, chao.